Hablamos en la radio con eso en su momento, con Pia. ¿Esta conferencia fue ayer? Ayer a la tarde. Ah, estaban ocupadas con este tema. Por eso no se comunicaron con vos, Cintia. No, pero es ni conmigo ni con ninguna. Pero no pasa nada. Me ocupo yo solita. Bueno, esto es lo que le reclaman muchas. Esto lo hemos hablado muchas veces. Hay como una suerte, con todo respeto lo digo, de, ah, bueno, a vos sí te atiendo, o digamos te ayudo, o te apoyo. Bueno, pasó con Natacha también. Bueno, pasó con Natacha. Ulises lo dijo acá y con varias otras, ¿no? Pero bueno, eso ya es una interna de las actrices y los selectivos que son para elegir los casos que apoyan. Y bueno, ellas dicen no tenemos tiempo para todas. Esto dijo, creo que Jambín Stewart lo dijo en su momento, ¿no? Sí, sí, armando conferencias de prensa y todas esas cosas, evidentemente eso lleva tiempo y no deben tener tiempo. Esto estaba muy bien organizado, además con todo el protocolo correspondiente. Ahora vamos a ver qué dice.